¿Qué es el mercado de acciones? La aparición de un grupo de operadores que, vinculados a un foro de inversiones, está manipulando algunas acciones que tuvo su foco en Nextop, una compañía de entretenimiento que ahora ve complicada su existencia, por lo menos en materia de acciones, por este tipo de maniobras especulativas. Y esto está llegando a altas esferas del gobierno, genera preocupación en Wall Street porque, si bien algunos brokers han limitado la operatoria en esta y otras acciones y solamente se pueden vender este tipo de papeles, por supuesto hay una infinidad de alternativas para hacerlo y no se puede prohibir la operatoria en todas las acciones, de manera que se está viendo cuáles son las medidas que se van a tomar para evitar que esto se mantenga en el tiempo. Los índices bursátiles que el jueves tuvieron un muy buen día levantaron las acciones después de la caída del miércoles, vuelven a caer ahora los futuros, antes de la apertura de la sesión americana de hoy. Y en cuanto a las monedas principales, el yen está dando la nota con una caída importante, una caída que se veía venir técnicamente con una figura de continuación de tendencia alcista y de gráfico diario, la bandera que tiene su objetivo por encima de los niveles actuales, el pardo de la yen cotiza ahora mismo a 104.90 y el objetivo aparece en unos 20-25 puntos por encima del nivel actual. El euro sin demasiados cambios, 1.21.10, la libra estandina que se acerca a una línea de tendencia alcista que pasa por 1.36.50, cotiza ahora mismo a 1.36.65 y el quiebre de ese nivel podría cambiar el comportamiento de la moneda británica en el corto plazo. El euro parece estar algo más acomodado, si bien tiene que superar para apuntar a 1.22, la zona de 1.21.40 que es una línea de tendencia bajista, medida en el gráfico de 4 horas. El euro muy volátil, muy movido, llegó ayer a 1.863 dólares, no pudo con un nivel que había tocado varias veces dos semanas atrás, cayó a la zona de 1.830 y ahora está a mitad del camino. 1.848 dólares para el metal precioso y apuntando ligeramente al alza para lo que queda del día. Precisamente lo que queda en cuanto a la agenda de noticias, una batería de datos habitual a fin de mes, PMI de Chicago, defractor de inflación, ventas pendientes de viviendas, índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, son los datos que no suelen tener mucho efecto en los precios, pero son seguidos por los inversores que además están pendientes de dos cuestiones también nuevas, no solamente lo mencionado antes, sino un nuevo conflicto en Europa por la distribución y por la producción de vacunas. Se ha complicado en los últimos días nuevamente conseguir vacunas por parte de algunos países, esto genera conflictos no solamente con los laboratorios, sino también entre Europa, entre la Unión Europea y Reino Unido. Ahí se empiezan a ver los efectos del Brexit también con este divorcio, porque Reino Unido se niega a enviar un remanente de vacunas al continente. Y también una nueva escalada justo un año después de la firma del acuerdo fase 1, parece de otro siglo la cuestión, pero hace solamente un año, entre Estados Unidos y China, que promete nuevos capítulos de detención entre los principales, entre las dos potencias principales a nivel mundial. Hay acusaciones mutuas nuevamente y esto puede justamente escalar en el tiempo y espero que eso, por supuesto, no suceda. De manera que tenemos una sesión americana importante con un final de mes que puede tener movimientos de real importancia ya, inclusive, después del primer día de Nueva York. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.